Ya no nos queda en Medellín ni un solo oasis de paz. Dicen que atracan los bautizos, las bodas, los velorios, los entierros, que matan en plena misa o llegando al cementerio a los que van vivos acompañando al muerto. Que si se cae un avión saquean los cadáveres. Que si se atropella un carro, manos caritativas te sacan la billetera mientras te hacen el favor de subirte a un taxi que te lleve al hospital. Que hay 35.000 taxis en Medellín desocupados atracando, uno por cada carro particular. Que lo mejor es viajar en bus, aunque también tampoco, tampoco conviene, también los atracan. Que en el hospital a uno que tirotearon no sea donde los remataron. Que lo único seguro aquí es la muerte. Del presunto asesino no quedó sino el presunto, flotando sutilmente en el aire de la avenida San Juan, hasta que el smog de los carros, la presuntez, se esfumó. O la presunción, si prefieren, y les da por la corrección del idioma en este que fuera país de gramáticos, siglos A. De los ladrones, amigo, es el rey de este mundo y más allá no hay otro. Siguen polvo y gusanos, así que a robar. Y mejor en el gobierno, que es más seguro, y el cielo es para los pendejos. Y mire, oiga, si lo está jodiendo mucho un vecino, sicarios aquí es lo que sobra. Y es empleo. Y acuérdese de que todo pasa, prescribe. Somos efímeros, usted y yo, mi mamá, la suya, todos prescribimos. Para que no vaya a suceder nada malo con el Dr. Galán, el Dr. Galán está siendo atendido en estos momentos. Las heridas, según los testigos, no son graves. De manera que confiemos que el Todopoderoso salve al Dr. Galán de estas heridas. Aquí tenemos las imágenes. Jesús, en este momento el Dr. Galán... La fugacidad de la vida humana a mí no me inquieta. Me inquieta la fugacidad de la muerte. Esta prisa que tienen aquí para olvidar. El muerto más importante lo borra el siguiente partido de fútbol. Así, de partido en partido, se está liquidando la memoria de cierto candidato a la presidencia. Liberal. Muy importante. Que hubo aquí que tumbaron a bala de una tarima unos sicarios. Al anochecer, bajo unas luces dramáticas y ante 20.000 copartidarios suyos en manifestación con banderas rojas. Ese día, puso el país el grito en el cielo y se rasgaba las vestiduras. Y al día siguiente... ¡Gol! Los goles atronan el cielo de Medellín y después tiran petardos o papeletas y voladores. Y uno no sabe si es de gusto o si son las mismas balas de anoche. Se oyen tiros en la oscuridad, por aquí y por allá. Y uno, antes de volverse a dormir, se pregunta... ¿A quién habrán sacado ya de la fiesta? Después usted vuelve a las ondas alfa, beta, gama del sueño, arrullado por los tiros. Dormirse con tiroteo es mejor que con aguacero. Se siente uno tan protegido en su cama. Y yo con Alexis, mi amor. Alexis duerme abrazado a mí, con su truza y nada. Pero nada, nada le perturba al sueño. Desconoce la preocupación metafísica. En lo alto de mi edificio, en las noches, mi apartamento es una isla oscura en un mar de luces. Lucecitas por doquier en torno, en las montañas, palpitando la nitidez del cielo, porque aquí no hay smog, lo tumba la lluvia. Al etardecer, nuestras montañas son tan nítidas, tan resaltadas, que haga de cuenta usted que la recortó un niño con tijeras de una foto del colombiano. El colombiano es el periódico de Medellín, el que da a los muertos, tantos hoy. ¿Mañana cuántos? Sí, señor. Medellín le dan la noche, es bello. O bella, ya ni sé. Nunca he sabido si es hombre o mujer, lo que sea, como esas lucecitas ya dije que eran almas. Viene a tener más almas que yo, tres millones y medio, y yo una sola, pero en pedazo. Virgencita niña de sabaneta, que vuelva a ser el que fui de niño, uno solo, ayúdeme a juntar las tablas del naufragio. Las veladoras de María Auxiliadora palpitaban al unísono como las lucecitas de Medellín en la unánime noche, rogándole al cielo que nos hiciera el milagro de volver a ser, a ser lo que fuimos. Yo ya no soy yo, virgencita niña, tengo el alma partida.